La noche en mis pies. Esa es la cámara que usan para no jugar con control. Creo que llegue a tener mis conversaciones con todos. Yo quiero... Yo quiero intentarlo con... No puedo. ¿Cierto? No sé. Sé que hay algunos que son como poliambulosos, pero... Hay algo especial, creo. Quítalo. No quiero profundizar más de la cuenta porque... Espero que todavía no es como definido nada. ¿Qué puedo hacerte? No hay nada. Bueno, rescatamos a... Sin recuerda. No recuerdo el nombre del Mae. Bueno, ya podemos salir de acá. Vamos a ver lo que hace esto. Solo cuando acostumbré al cielo de nuevo. Entonces... Hey, tenemos esta coin de soul, ¿verdad? La cosa es... Creo que puedo usarla. Así... Mi, enja... Enja de todas... Mueve. Es... Una espécie... Llego. No. No, no, no. 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 que queremos escuadar, caer un coino en él, ver lo que sucede Bueno, no es el tipo de cosa que me gusta escuadrar, ¿viste? Un coino de sol es una cosa preciosa, mejor usarla a luchar del mal que mostrarle Pero confiarte, la próxima vez que enfrentamos algo malo, estaré todo por él Yo no sé si es mejor que yo la tenga Yo se la vi Déjame la yo, por aquello que después tenga que darse la yo No sé, a él la voy a dejar No se la vi No se la vi No se la vi Están juntos Ok Ahora Ok No se la vi No se la vi No se la vi Se la vi No se la vi La vi Oh wow! Albert? Lonsard? Ah mira! No! 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 ¿Dónde está esa cara? Creo Pero Hoy no hay nadie No hay nada Es una manera de bajar Esto ¿Qué pasó aquí? Si ¿Pero que no hay nadie? Copio No hay nadie ¿Para qué alguien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay nadie ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Hm! Hay algo en donde se va. ¿Qué? ¿Qué será? Hay algo ahí. Mejor que no seas currada. No hay ni una oportunidad que me encaje en allí. ¿Estamos viendo el gato? ¿Estás viendo el dinero? ¿Estás viendo el dinero? ¿Estás viendo el dinero? ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Está congelado eso Cuál era Uy, madre, lo mató Hijo de puta, hielo, madre Ay, ¿cómo le ha subido eso? Ah, no, no, no Death won't take me yet Ivenium B ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mira puede ser eso! ¡Suscríbete! ¡Upa! ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver más minotagres de camino ¿Sí? Se está muriendo, que suena. Se está muriendo, que suena como mi derecho, pero hacia abajo. Se está muriendo, que suena. Se está muriendo, que suena como mi derecho. 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 No creo 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 que suena como mi derecho. I wish I had a bag of holding. The Zentaren. Mercenaries and cutthroats. Useful friends, if you can afford them. That's a real ball. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no matter how you grip or tug the sword remains firmly lodged in the stone this blade was a warrior's sacrifice to Elis Stray blood can only be honored with blood the drow script inscribed on the blade flickers and glows it rises from the stone hanging in the air in silent offering hey no, pero what a charmer what a charmer lovely day this for now attention attention still breathing despite everything more for me me ya ¿Qué orden me tengo? Eso es chunche Pero no son pesados Entonces no hay tanto problema No sé si lo que parece Eso Estoy viendo mal que no lo veo Breathe deep And move Known to cause confusion Best not get too close I'll strike you down I've got a long road ahead Oh, some more Adventures in Krishna I'll do this I'll do this I'll do this First Thin ¿Qué es lo que se puede hacer? No pasa nada ¿Qué es eso? No sé que falló 125 de vidas, sea lo que sea que es esto ¿Se llama? Dice que se llama Let... ok ¿Para ese pie? ¿Qué tiró? Es muy bueno que se firmó en todos juntos Es muy bueno que se firmó en todos juntos Es muy bueno que se firmó en todos juntos Voy para atrás Voy para atrás ¿Qué debería hacer? No, 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 no... ¡Echo! ¡Va a la vuelta! Muy bien Sí ¡Gracias! . Salve ¡Suscríbete al canal! 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 Mi vida... He estado en contacto con el Weave por lo largo que me recuerda No hay nada así Es como música... Poetra... Física belleza... Todo estando en uno... Y dando expresión... A través de los sentimientos ¿Quiere gustaría experimentar esto? Entonces, seguire mi lead ¡Era igual! ¡Ah! ¿Entendés a ser alguien? Ahora tú Vamos... Adiós Por qué solo le hace como... Como en el cara... ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Bien conocido. Un paso más adelante. Voy a dar mis cosas para hacer por aquí. Voy a dar mis cosas para hacer por aquí. Voy a dar mis cosas para hacer por aquí. Voy a dar mis cosas para hacer por aquí. Voy a regresar. Voy a regresar. Voy a regresar un poquito más rápido. Voy a regresar. 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 ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Qué mongotando! ¡Ap! ¡Ap! No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡F классo! ¡Gracias! 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 Ahora está excesiva ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡On I go! ¡Ah! Se le cayó encima el maestro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué ron! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué hay? ¡Aleash me! ¿Está vivo aquí? Este mar está vivo. Ok. ¿Cómo huir de aquí? No está listo para matarme. Un poco tal vez. No se ha caído. Está en el aire. ¡Groso! No. 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 No, no. ¡Suscríbete al canal! Y se mueve. Si se mueve en mi favor. Por favor, Mistra. Lachios! ¡Suscríbete! 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 No me gusta sus chances. ¡Suscríbete! ¡Hay un parásito de parásitos en esa cuerpo! ¡Tienes que mirad! ¡Vamos a ir también! ¡Suscríbete al canal! Tengo que seguir adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otro. Oscríbete. Y ahora vamos a parar acá.